¿O qué le parece 20 toneladas de hierba mate? ¿No me toque? Farroupí, Tashíaz, Uruguayana, Guaregret. Puede me llamar profesor. Señorita, ¿no me toque? ¿O qué nosotros vamos a robar? La casa de mate. La fábrica estará en receso por cuatro días. Tiempo suficiente para nosotros producir 20 toneladas de hierba. El último camión llegará puntualmente, más o menos las 18 horas. Y es con él que nos vamos a entrar. La fábrica posue nueve cámaras de vigilancia. Y por esto, ¿qué utilizaríamos las máscaras? La fábrica funcionará 24 horas por día, produciendo la mejor herva del mundo. La fábrica se informó que persigue a cuatro personas que fueron identificadas. Oh no, el profesor fue preso. Yo hablé que era aburrirse esas máscaras. Otra mujer ya es quebradas, lluvian, lluvian, lluvian. No me preguntes a dónde ficará. No me preguntes a dónde ficará, alegre, ché, ché, ché. E segue o rumo do teu próprio, do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada, cruzarás pela estrada, cruzarás pela estrada, um chinete, ché, ché, e ouvirás toque de gaita, toque de gaita e de violão. Ouvir o canto gaúchesco, ouvir o canto gaúches de brasileiro, Nesta terra, kievameis, kievameis de guri.